Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Siete Días, el programa resumen informativo de la semana aquí en Costa Noroeste Televisión. Bueno, pues como siempre vamos a ir desgranando cada una de las noticias, posiblemente las más destacadas de cada uno de los días de esta semana. Y comenzamos por el lunes. Ese día iniciamos nuestros informativos hablándoles sobre la Feria de Primavera del Puerto de Santa María. Y se dirán ustedes que por qué. Bueno, porque este año justamente la Feria de la Primavera del Puerto de Santa María se dedica a Sanlúcar de Barramera. La bodega de Mora de Osborne fue el escenario el pasado viernes de la presentación del cartel anunciador de la Feria de la Primavera y fiesta del vino fino del Puerto de Santa María, que está dedicada en esta edición a Sanlúcar. Al acto asistió el alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, y otros representantes del ayuntamiento, además del delegado del gobierno en Cádiz, Juan Luis Belizón. El cartel, obra del portuense José Manuel Perea Perdiguero, muestra a una mujer en primer plano invitando a entrar en la feria, delante de una escena típica de la fiesta. Al fondo se ven el río Guadalquivir y el coto de Doñana, todo ello con unas hileras de farolillos que parecen enmarcar el camino. El alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, felicitó a la artisa por el cartel que refleja también el espíritu de la Feria de Sanlúcar, que se instala en un paseo junto a la playa, y agradeció la dedicatoria de la feria, recordando que el puerto es una ciudad hermana y amiga. No se debe caer en el error de competir, afirmaba, sino de ir de la mano. Y quiero también mostrar mi satisfacción porque hayáis este año querido dedicar la feria a nuestra ciudad, Sanlúcar. Entiendo que somos una ciudad hermana y amiga en la que a veces se cae en el error de intentar competir cuando lo que tenemos que hacer es trabajar e ir de la mano. Porque fijaros, si yo dijera que hablo de una ciudad con un enorme potencial histórico, cultural, patrimonial, que tiene yacimientos fenicios, que tiene castillos, que tiene palacios, que venera como patrona a una virgen pequeñita, pero que tiene mucha devoción. Si dijera que es una ciudad de hombres y mujeres, pues, muy trabajadores, muy luchadores, en el que destaca las bodegas, en el que destaca también la pesca, que es un templo gastronómico o que dedica a su feria, a su vino, no sabríamos diferenciar, si estoy hablando del puerto de Sanlúcar. Así que convirtamos en oportunidad todo eso que nos une, hagámoslo trabajando de la mano y aprovechemos esta ocasión. Así que espero que disfrutemos todo de esta feria, que además del fino, va a tener también este año un pequeño toque a manzanilla. El alcalde del puerto, David de la Encina, apostó por el hermanamiento entre dos pueblos de la provincia y felicitó al autor por su obra. ¡Puebla, Tago Simón! Y no dejamos el tema de la feria, aunque sí nos cambiamos de feria. Esta vez es la Feria de la Manzanilla la protagonista y más concretamente el cartel anunciador de la Corrida de Toros de la Feria de la Manzanilla. Ya se conoce el cartel para ese día, que justamente será el 3 de junio y que estará integrado nada más y nada menos que por Enrique Ponce, José María Manzanares y Roca Rey. Fue en el transcurso de un acto en el que también estuvo presente Juan Belmonte como presentador, como pregonero en este caso, en el acto en cuestión. El pasado sábado tuvo lugar el segundo pregón taurino que llegaba un año más organizado por el empresario Carmelo García, la Federación de Asociaciones de Vecinos Ciudad de Sanlúcar y la colaboración del Ayuntamiento de la Ciudad. Un pregón que fue ofrecido por Juan Belmonte de Canal Sur Televisión, quien estuvo presentado por Javier Bocanegra. Y hoy esa forma de reivindicar la fiesta va a venir de la mano de un hombre de apellido ilustre, de un hombre que ha sabido y sabe transmitir esos valores en los que se ha criado. Decir Belmonte es decir torería, es recordar al pasmo de Triana, pero sobre todo Belmonte, y el nombre de Juan, a mí se me viene a la cabeza el gran Juanito Belmonte. Sí, Juanito, pero el padre. Ese hombre que junto a su hermano Pepe, hijo de Pepe Belmonte, hermano del pasmo de Triana, fueron empresarios geniales, más de 20 años de empresario donde crearon unos festejos tan importantes que aún perduran en el tiempo, como la corrida concurso o aquella mítica corrida del arte. Los dos hermanos eran ese tándem perfecto. Pepe gestionaba la empresa y Juan, Juanito, se encargaba del campo. Les puedo asegurar, y no solo por cuestiones propias, que Juanito Belmonte ha sido uno de los veedores más importantes de la fiesta de los toros. No en vano que se lo pregunten a Antonio Ordóñez, a Paquirri o al propio Paco Ojeda. Tras su presentador tomaba la palabra el pregonero Juan Belmonte, que realizaba un recorrido por la historia de la tauromaquia de la ciudad, en un pregón sublime, recordando a grandes que pisaba nuestro coso centenario años atrás y en la actualidad, así como su vinculación con esta tierra. De la relación Belmonte-Sanlúcar que estaba hablando, es la que mi padre tuvo en esta tierra. Él fue, él fue el que consiguió que un torero histórico sanluqueño revolucionario, como su tío Juan Belmonte, triunfara para siempre. Luchó mi padre contra viento y marea cuando todos decían que el latero, Paco Ojeda, era un saco de patatas. Le dio la mano en un gesto de contrato a la antigua usanza y empezaron a luchar. Habló con los de entonces, con Chopera, Balañá, Canorea y todos los grandes de la época. No le creían. Y hay una frase que queda para la historia que dijo nada más y nada menos que Manuel Chopera. Juan, tú no quieres ayudar a un torero con Ojeda, lo que quieres es resucitar a un muerto. Y lo hizo. A base de insistencia, consiguió que Ojeda, él en la plaza, diera su total dimensión para gloria del toreo y de él mismo. Aún hoy, aunque muchos digan que el último revolucionario es José Tomás, deben saber que no es así. El último hasta ahora es de Sanlúcar y se llama Paco Ojeda. Te va el percalo la seda. ¿Qué me responde, chiquilla? Que me va la manzanilla pasada por Paco Ojeda. Abre, niña, la canilla y salga el sol de oro y seda. Y mientras la luna brilla, ver rota su taleguilla, Sanlúcar de Barrameda. En esta ciudad ha habido empresarios de distintas índoles. Ya he dicho que mi familia la dirigió tres años. En la historia de Sanlúcar no se puede olvidar a Fatigón. Ese bohemio empresario del que cuentan mil y una anécdotas. Otro parecido, que Carmelo conoce muy bien y todos ustedes, fue Paco Dorado, el comandante. Un hombre innovador y con ideas revolucionarias. Después de alguna paz que ha habido en esta plaza, la lleva un hombre de esta tierra, como es Carmelo. Yo siempre he dicho que las plazas de toro deben de dirigirlas la gente de la tierra. Y si están en otras plazas, como el caso de Carmelo, también tienen que tener a alguien de la tierra que conozca la afición y los gustos concretos de la ciudad. En este caso es doble la responsabilidad de Carmelo. Porque está en su tierra, pero en su tierra es Sanlúcar. Un sitio delicado. Ha demostrado y se ha caracterizado en los últimos tiempos, esto no es por la amistad que nos une desde hace muchos años, que también venía en mi cuadrilla en aquellos festivales, sino porque es verdad y los números cantan. Y los festejos están ahí. En los últimos años han pasado las figuras del Torejo. Muchas veces. Pero además, buen ganado, porque ha habido indultos, que nadie regala. Y lo más importante, se ha llenado la plaza. Ese es decirle la afición sanluqueña al empresario que sí, que es lo que queremos. Es lo que queremos. Así hablaba el pregonero del actual empresario del coso sanluqueño, Carmelo García, precisamente en un acto en el que conocíamos el cartel anunciador de la gran corrida de toros de la Feria de la Manzanilla 2018. Tres figuras del toreo, Enrique Ponce, José María Manzanares y Roca Rey, que liderarán toros de la Palmosilla. Referente al cartel, pues bueno, deciros que me siento tremendamente orgulloso de ser empresario de la plaza de toros de Sanlúcar. Todos sabéis el cariño que le tengo a esta plaza y que sabéis que no la trato como un negocio, sino que la trato como el amor de mi vida, porque ahí pasé toda mi infancia y todo lo que hago en Sanlúcar lo hago con el corazón. Y muchas veces ni yo soy capaz de saber cómo consigo de traer estos carteles a Sanlúcar. Os puedo garantizar que no es nada de fácil, pero que no sé cómo, que todos los años pues tenemos un cartel aquí con tres figurones del toreo. Creo que podemos presumir a boca llena de que en Sanlúcar tenemos un cartel que los demás plazas más importantes y más grandes lo podrán tener igual, pero no mejor que nosotros. Yo creo que es importante para Sanlúcar tener un cartel así en la feria. Yo creo que la iniciativa que tuvimos en su día de ponerla el domingo de feria ha sido un acierto porque hemos conseguido alargar un día más el interés de nuestra feria, que no le falta de nada, pero que todos sabemos que los domingos, pues a mediodía, pues ya la gente estaba cansada de feria, la gente se iba, Bajo de Guía estaba vacía. Y llevamos dos años consiguiendo que Sanlúcar, el domingo, esté llena igual que el sábado. En Bajo de Guía para el domingo no va a haber una mesa vacía y eso es gracias a la fiesta de los toros y a la corrida. Está claro que la corrida de los toros genera riqueza para Sanlúcar. Cerraba el acto el delegado de Participación Ciudadana, Félix Sabio, agradeciendo el trabajo en pos de la fiesta de la Tauromaquia en la ciudad. Sí, voy a referirme a un sueño, a un proyecto que dos amigos, son buenas personas y buenos amigos, como son Antonio Pérez y Carmelo, nos presentaron hace tres años. Sanlúcar, incomprensiblemente, no tenía un pregón taurino, una ciudad tan importante en el mundo del toreo. Y hoy, tres años después, pues el té pregón taurino, gracias a mucha gente, al ayuntamiento, a ellos, a los patrocinadores, al pueblo, a los aficionados, pues se ha convertido en un referente, se está convirtiendo en un referente muy importante en esta fecha. Agradecerles a ellos el esfuerzo, el tesón, las ganas que le han puesto a esto, el nivel tan importante, con estos pregoneros de tanta importancia que se están trayendo a Sanlúcar. Y simplemente eso, agradeceros el trabajo, el esfuerzo. El ayuntamiento siempre estará con ustedes en este proyecto, en esta ilusión, y a seguir para adelante. Y también el lunes hacíamos referencia a la presentación del disco Sentimiento Rociero, que tuvo lugar justamente el domingo en el Teatro Municipal de Sanlúcar de Barramera. Sentimiento Rociero que congregaba a un nutrido grupo de personas, no solamente en el público, sino también encima del escenario. Es un disco que se ha lanzado para recaudar fondos, para terminar de pagar ese monumento que se encuentra emplazado ahí en Bajo de Guía, y que lleva, por cierto, el mismo nombre, Sentimiento Rociero. El Teatro Municipal acogía el pasado domingo 8 de abril, a partir de las 12 y media de la mañana, la presentación del disco Sentimiento Rociero, en un acto que fue presentado por Pepe el Marismeño, y en el que se recreaba un rengue en el camino, y todos los artistas que han participado en ese disco, cantaban por sevillanas, mientras se narraba una historia entre una abuela y su nieto que por primera vez hace el camino. La importancia de ese sentimiento es Sanlúcar, una ciudad muy ligada a la Virgen del Rocío. Se trata de una iniciativa promovida por la Comisión Pro Monumento al Sentimiento Rociero, en la que han colaborado más de 150 artistas, quienes han interpretado letras escritas por Manolo Lobato. El trabajo discográfico que hoy se va a presentar aquí, y que lleva por título genérico Sentimiento Rociero, ha sido promovido por una comisión Pro Monumento a dichos sentimientos. Ese monumento que hoy podemos contemplar en las inmediaciones de Bajo Día, aquí en Sanlúcar de Barrameda, muy cerca del lugar en el que cada año embarcan para cruzar el buado alquimio. No solo la hermandad sanluqueña, sino todas las hermandades de la provincia de Cali. Los beneficios obtenidos por la comercialización de esta obra serán destinados a sufragar los gastos del mencionado monumento. A lo largo de esta grabación, apoyado en las voces de las gargantas e instrumentos de cerca de 200 sanluqueños, a quien la organización quiere agradecer desde aquí su colaboración desinteresada. Se pueden revivir dos caminos diferentes. Un camino a través del espacio que separa Sanlúcar del Rociero. Un camino lleno de lágrimas y risas, de oraciones y de coplas. El camino que llegando a Pentecostés, los rocieros hacen cruzando las arenas de Doñano. Otro camino es a través del tiempo, desde aquellos carboneros sanluqueños que trabajaban en el Coto y que iban a verla a ellas, hasta lo que hoy se postran a sus plantas en las reales montañas. Un camino lleno de recuerdos, de instantes, de horas, de años, hasta cumplir los más de tres siglos y medio que lleva Sanlúcar de Barrameda recorriendo esas arenas del tiempo, que sirven de subtítulo a la presente obra. Fueron muchos los que no se quisieron perder un acto que sirve como antesala a la gran llegada de Pentecostés el próximo mes de mayo. Será entonces, días antes, cuando Sanlúcar se vuelva a convertir en epicentro de la devoción a la Blanca Paloma, con el embarque de todas las hermandades, camino de su encuentro con la patronada Almonte. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Y ya en el plano deportivo, pues hacíamos referencia también este pasado lunes a la victoria, del Atlético Sanluqueño, en el Palmar, ante el San Roque de Lepe. Hasta el minuto 82, nada menos, no consiguió el Atlético Sanluqueño ponerse por delante en el marcador, fruto de un gol, en este caso, de Adrián Gallardo. El Atlético Sanluqueño sufrió para derrotar al San Roque de Lepe. Un gol de Adrián Gallardo en el minuto 82, que significó el 1-0 con el que finalizó el partido, hizo justicia a lo que se vio en la segunda parte. La primera fue para olvidar hasta el punto de que ninguno de los dos porteros tuvieron que intervenir. Esa victoria le sirve al conjunto que dirige Rafa Carrillo para mantener el cuarto puesto y visitar con más moral al líder, el Cádiz B. Los primeros minutos fueron de tanteo. El San Roque de Lepe estaba bien situado y forzó algún que otro córner. Lo único destacable de la primera parte fue una internada de Dani del Moral, que envía el balón al hueco, pero al que no llegan ni Adrián Gallardo ni Maui. El juego era muy pobre y el fútbol feo de cara al espectador. El Atlético Sanluqueño estaba irreconocible y el San Roque de Lepe expuso muy poco. Se llegó al descanso con el 0-0 inicial y con comentarios poco positivos en la grada. Las tornas cambiaron al inicio de la segunda parte porque el Atlético Sanluqueño salió con más intensidad. En el minuto 6, Maui lo intentó desde 30 metros. En el 8, este mismo le deja el balón con la cabeza a Alberto García, que hace que el portero, Puncho, intervenga. En el minuto 11, el visitante Manu quiso sorprender a Diego García desde el centro del campo. La respuesta llegó en el 13. Antonio Jesús golpea el balón con potencia dentro del área, que finalmente impacta en un zaguero del conjunto Lepero. En el 19, Manu lo vuelve a intentar desde el centro del campo. A partir de entonces se acentuó el dominio del Atlético Sanluqueño. En el 28, Luisito su interna se produce un rechace y Huiza dispara con potencia. En el 33, Adrián Gallardo a bocajarro hizo lucir a Puncho. Y llegó el 1-0. Adrián Gallardo de cabeza y tras centro de parada bate al portero del San Roque de Lepe. En el 42, Magui dispara con mucha intención. El San Roque de Lepe acabó justo de fuerzas el partido. En el 93, Huiza lo intentó desde el centro del campo sin estar Puncho en su portería. Y dejamos el lunes y entramos ahora en el martes. Ese día iniciamos nuestros informativos hablándoles de la barriada Andalucía, que va a contar a partir de ahora con mayor presencia policial en sus calles. El objetivo es luchar contra el vandalismo y también contra la botellona. Los delegados de seguridad ciudadana Félix Sabio y de infraestructuras Rafael Luzao han visitado la barriada de Andalucía, donde han visitado junto con el presidente de la asociación vecinal y otros representantes de la entidad algunos de los lugares que están siendo objeto de actos vandálicos y que han originado daños en inmuebles y mobiliario urbano. Junto al jefe de la Policía Local, Rafael Ávila, han recorrido las instalaciones situadas junto a la pista deportiva, donde se produce también el fenómeno de la botellona, con las consiguientes molestias y problemas para los vecinos. Por parte municipal se ha acordado adoptar las medidas necesarias para reforzar la seguridad ciudadana en la zona, que contará con mayor presencia policial, así como realizar las obras adecuadas para evitar que los equipamientos públicos de esta parte de la barriada sean utilizados solo como lugar de reunión para el botellón. Y ya en clave política, también el marten les hablábamos de Ciudadanos, que va a pedir la reactivación del conocido como programa Praxis. Su portavoz, Javier Porrúa, ha dicho o ha recordado que el Ayuntamiento de Sanlúcar facilitaba prácticas informativas voluntarias que contribuían a encontrar puestos de trabajo a aquellas personas que no lo tenían en ese momento. El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos Sanlúcar, Javier Porrúa, ha dado a conocer una de las mociones que llevarán al próximo Pleno Ordinario del mes de abril, exigiendo al equipo de gobierno que estudie la posibilidad de reactivar el programa Praxis. Como ha recordado Porrúa, ese programa se inició en 2009 y tenía por objeto la realización de prácticas formativas voluntarias que sirvieran de complemento a la formación académica universitaria y profesional realizadas por personas desempleadas con dificultad de inserción laboral, motivado fundamentalmente por la falta de experiencia efectiva en el puesto de trabajo para el que se han formado. Ese programa segura ya se venía haciendo en otros ayuntamientos e incluso en diputaciones provinciales. Se basaba en realizar prácticas formativas voluntarias en el consistorio en diferentes delegaciones. El portavoz de la formación naranja ha puntualizado que desde el inicio de este programa y hasta 2015 se pusieron en marcha varias ediciones del mismo debido al éxito conseguido en todas las convocatorias. También se conseguía ese éxito tanto en las delegaciones donde se realizaban las prácticas como en los participantes en el mismo. Para Porrúa, la línea del programa Praxis es un ejemplo de apoyo a la formación e inserción laboral para la ciudadanía por un coste muy reducido para el consistorio como era el pago de un seguro de responsabilidad civil. Un claro ejemplo de la falta de voluntad política que tiene este ayuntamiento por la mejora y potenciación del mercado laboral, sobre todo en nuestra ciudad. Ciudad muy afectada por el paro. Los requisitos que tienen que cubrir estos estudiantes es haber obtenido una titulación oficial en cualquier grado y a diferentes niveles y que no hayan transcurrido más de dos años de que hayan obtenido esta titulación y, lógicamente, no hayan trabajado la titulación que han obtenido porque, si no, ya tendrían esta práctica laboral. Es algo que hace ya dos años que sabemos que no se ha puesto en marcha y lo que queremos es que se publicite y, por favor, que se lleve a cabo. Es algo muy positivo, algo que cuando se ha llevado a cabo tanto las delegaciones como los participantes han quedado muy satisfechos. Y el martes también hacíamos referencia en nuestros informativos a una película, la película Campeones del madrileño Javier Feser. Una película que, como ustedes seguramente ya sabrán, pues tenía a todo el público congregado durante este pasado fin de semana porque se estrenaba en muchos cines. Uno de ellos fue justamente el cine aquí en Sanlúcar. El sábado se estrenaba la película de la mano de, en este caso, de un acto organizado por plena inclusión social y también por afanas. Desde aquí les recomendamos que vayan a ver la película. Merece la pena. Campeones ha sabido conectar con el público. La mezcla de humor y emoción ha colocado a la última película del madrileño Javier Feser en el número uno de taquilla. Es el mejor estreno español del año. Casi dos millones de euros y 300.000 espectadores en su primer fin de semana en cines. Campeones toca la fibra, provoca la risa, confirma el talentazo del actor Javier Gutiérrez y, sobre todo, emociona. El pasado sábado se hacía en Sanlúcar la presentación oficial en un acto organizado por Plena Inclusión Andalucía y afana Sanlúcar, Chipiona, Rota y Trebujena, con el marcado objetivo de concienciación sobre la igualdad. Un acto en el que estuvieron presentes el alcalde de la ciudad, Víctor Mora, acompañado de la diputada provincial de Igualdad y la alcaldesa de Chipiona. También asistieron distintas entidades de la discapacidad de la provincia, así como asociaciones de la ciudad. Y todos, todos, disfrutaron mucho de una película que no deja a nadie indiferente. Si aún no la habéis visto, ¿a qué esperáis? Echad un vistazo. Dejamos el cine y entramos en una actividad, en este caso que congrega también a muchísimos sanluqueños, como es el tema del Rocío. La Hermandad del Rocío ya se encuentra en plena actividad y el pasado fin de semana justamente celebró un acto en el cual tuvimos ocasión de conocer el cartel anunciador de la romería de este año y también la entrega de las pastas al que va a ser pregonero. La Hermandad del Rocío de Sanlúcar celebraba el pasado sábado 7 de abril Santa Misa en su sede canónica a la Iglesia de San Jorge a las 8 y media de la tarde, la cual es subo presidida en nombre del Señor por el reverendo señor don Ángel Pérez del Yelmo y que fue cantada por el coro de la Hermandad. Finalizada la misma y continuando con los actos que esta corporación celebra como preparación de la romería del Rocío, ese mismo sábado 7 de abril a las 9 de la noche y en el salón de actos de su casa de hermandad, tenía lugar la presentación del cartel de la romería del Rocío 2018 que edita cada año esta corporación. Al igual que el pasado año, ese cartel está ilustrado por una pintura del pintor sanluqueño y hermano de la hermandad, don Francisco Casado Ahumada, conocido como TOTE y con cuya publicación, como cada año, colabora el Ayuntamiento de la Ciudad. La afición que tengo por la pintura y el amor que tengo por el Rocío y por esta nuestra hermandad de Sanlúcar de Barrameda, me ha hecho concebir la idea para hacer el cartel este y espero que os guste a todos. Ese mismo día tenía lugar la entrega de las pasas al pregonero de la romería del Rocío 2018, Julio Rodríguez Cedillo, en las que colaboran las peñas rocieras, zonas del camino, herencia, rociera, aleria y el carrizal. Quiero agradecer a las peñas, zonas del camino, herencia, rociera, aleria y el carrizal y a la hermandad, evidentemente, por este gran detalle que suponen las pastas y venía pensando que era lo que podía deciros lo que pueden significar las pastas para un pregonero. Y lo único que se me ocurre es es que es un vestido, un vestido en el que se introduce el alma, una casa para un corazón. Mi corazón, rociero, que es joven, no soy rociero añejo, no soy rociero de cuna, mi corazón está puesto ya sobre un papel. Mi alma está desnuda y necesitaba ese vestido. Así que espero que ella me siga mirando y que mis palabras puedan llegar hasta vosotros como las notas de mi guitarra tratan de llegar siempre durante el camino a los peregrinos que le cantan a ella. Muchas gracias. Cerraba el acto el hermano mayor de la hermandad, Paco Galán. Muchas gracias a todos. Al amigo Tote, por la gran obra que ha hecho, como ya hemos dicho. Al Julio, por estar aquí con nosotros y por el pegón que espero que nos va a poner los pelos de punta cuando no lo diga. Gracias a Jesús, que viene en representación del delante viento, y a todos ustedes, que es una alegría ver este salón así lleno de público como está ahora mismo. Dejamos el rocío y entramos de nuevo en el deporte. Y en esta ocasión les hablamos sobre los distintos resultados que han cosechado los equipos senior de nuestra ciudad. Hay que decir que han sido resultados distintos de un equipo a otro. Sanluqueño B, Divina Pastora, Juventud Sanluqueña y Rayo Sanluqueño conseguían resultados distintos de unos a otros. La Divina Pastora perdió por un gol a dos ante el Prado del Rey, un rival directo en la lucha por el descenso de ahí que tenga que esperar para certificar la permanencia en la segunda andaluza. Con ese triunfo, el conjunto pradense ya acaricia a seguir una temporada más en la categoría. El conjunto visitante que tiene en sus filas a José Manuel, ex defensa del Atlético Sanluqueño, se adelantó en el marcador en el minuto 22. Después, en el 36, se lograba el 0-2 y con este resultado se llegó al descanso. Ya en la reanudación, el juvenil Chuliki lograba el 1-2 en el minuto 12, de ahí que metiera de lleno al conjunto divino en el partido. El equipo que dirige Javi Báñez buscó el empate, pero los minutos fueron pasando y el Prado del Rey se llevó los tres puntos en juego. La Divina Pastora, que no pudo contar con Joaquín López, Alberto Ruso y Raúl Suárez, visitará ahora la salle de Puerto Real. Confía en lograr un buen resultado. Por su parte, el sanluqueño B logró una valiosa victoria en su visita al alma de África por 0-5. El equipo que dirige Jero Sorio se fue al descanso con un 0-2 a favor y supo rematar la faena en la segunda parte con un parcial de 0-3. El chipionero Paco Naval, zaguero del filial verde y blanco, resaltó que no esperaba una victoria tan abultada y ahora reciben al Puerto Real con más moral. El rayo sanluqueño perdió ante el San José Obrero, un rival directo por el resultado de 0-1 y se complica la permanencia en la primera andaluza. Un gol del conjunto jerezano en el tiempo de prolongación supuso un duro mazazo para el equipo de Sanlúcar. Agustín Neva, que no pudo contar con varios futbolistas, manifestó que la primera parte estuvo más equilibrada que la segunda. Pudieron haberse adelantado antes de llegar al descanso pero no lo hicieron y en el segundo tiempo tuvieron ocasiones claras. Añade que está claro que la situación en la tabla clasificatoria se complica con esta derrota y más porque les espera un calendario exigente. El entrenador chipionero confía en levantar el ánimo a sus jugadores de cara al próximo encuentro que será en casa del recreativo portuense. La juventud sanluqueña, por su parte, logró la primera victoria a domicilio cuando más falta le hacía. El conjunto sanluqueño derrotó al Chipiona por el resultado de 1-3 de ahí que siga agarrada la lucha por lograr la permanencia en la primera andaluza. El conjunto chipionero tiene en sus filas a varios sanluqueños. El equipo rojiblanco logró el 0-1 por mediación de Moy y el 0-2 por Víctor Barrios. Con ese resultado se llegó al descanso. El chipiona logró el 1-2 en la segunda parte, de ahí que la emoción ganara enteros. Brando establecía después el 1-3, resultado con el que finalizó el partido. La juventud sanluqueña se enfrentará ahora al Gédula. Será este próximo domingo a partir de la una y media de la tarde en la Quinta de la Paz, en un encuentro donde los tres puntos en juego tendrán una gran repercusión en la tabla. Una victoria del equipo rojiblanco le serviría para tomar oxígeno ante un rival, el Gédula, que visitará Sanlúcar quemando los últimos cartuchos para seguir vivo en la primera andaluza. Y entramos en las informaciones del miércoles. Y aunque ya el día anterior, el martes, les hablábamos del rocío, el miércoles volvíamos de nuevo sobre el tema rociero, aunque en esta ocasión hablándoles sobre el Plan Romero 2018, que ya se prepara estos días. Hay que decir que son 12 las hermandades que discurren por el conocido como Camino de Cádiz y este año se encargarán de alguna manera establecer lo que es este dispositivo de seguridad, pues un total de 500 efectivos. 500 efectivos para la seguridad de más de 9.000 personas que conforman el grueso de estas 12 hermandades y en torno a unos 1.000 caballos aproximadamente. El delegado de la Junta en Cádiz, Juan Luis Belizón, ha presidido este miércoles la reunión técnica celebrada para analizar el dispositivo de seguridad del Plan Romero con las hermandades rocieras de la provincia de Cádiz, que embarcarán en mayo en bajo de guía y acompañará a las hermandades desde que salgan de su localidad de origen y lleguen al monte tras cruzar el 15 y 16 de mayo el río Guadalquivir, así como durante el camino de regreso desde la aldea a su punto de partida. A esta cita han acudido representantes de las hermandades rocieras de la provincia de Cádiz, así como el alcalde de la ciudad, Víctor Mora. El delegado ha explicado que en esa edición de 2018 serán 12 las hermandades que realizarán la peregrinación por los caminos de Cádiz, ya que a las de Arcos de la Frontera, Cádiz, Ciclana, Chipiona, Jerez, La Línea, El Puerto, Puerto Real, Rota, San Fernando y San Lúcar, se unirá la hermandad de Ceuta, que ese año volverá a realizar el camino y a pasar por bajo de guía concretamente, acompañando en su recorrido a la de San Fernando. Ya de cara a próximas ediciones, cuando se conozcan con detalle el recorrido, las hermandades de Ceuta y San Fernando contarán con horarios propios. También embarcará junto a ellas las agrupaciones parroquiales de Guadalcacín y San Roque. En esa primera reunión de contactos se ha informado de que el dispositivo del Plan Romero 2018, con motivo de la peregrinación del Rocío, se desarrollará desde el 14 al 24 de mayo y que los días de embarque para la provincia son el 15 y 16 de mayo en el Camino de Ida y los de vuelta 23 y 24 de mayo. Cerca de 500 efectivos participarán en la puesta en marcha de ese plan que coordinará los desplazamientos de más de 9.000 personas y unos 1.000 caballos que se espera que crucen hacia Doñana desde la provincia de Cádiz. Como ha recordado el delegado, las cifras del año pasado muestran una tendencia ascendente del número de participantes en la romería, que ese año podría ser de en torno al 10%. Así, en 2017 hubo un aumento del número de peregrinos que cruzaron en Bajo de Guía hasta las 9.501 personas, un 20% más que en el año 2016, cuando la climatología fue muy desfavorable, y un 4% más que en 2015. En cuanto a los caballos, el año pasado se contabilizaron un total de 1.009 caballos, un 12,24% más y un 3% más que en 2015. Respecto a los vehículos, el año pasado sumaron un total de 806 entre ligeros y pesados, así como 83 carretas. La incorporación de la hermandad de Ceuta a los caminos de Cádiz es una de las principales novedades. Del mismo modo, se ha informado de que el recorrido en el interior del Coto de Doñana se realizará por el camino alternativo al del Llano de la Plancha, que ya se usó el año pasado, dado que esta zona sigue estando muy deteriorada aún más tras los temporales. Igualmente, se ha recordado que el pantalán de Bajo de Guía está destruido, por lo que estará prohibido acceder a esta zona. Precisamente hace unos días, el delegado del Gobierno y los técnicos de protección civil han estado recorriendo los caminos para certificar su estado. El estado de la playa para el embarque tampoco es bueno y las mareas son desfavorables, ya que se espera que sean muy altas, lo que conllevará a que los embarques vayan a ser más lentos. De nuevo se pide a las hermandades que tengan un plan de actuación que permita la separación de tracción mecánica y animal de cara a una situación de emergencias. El delegado ha resaltado la utilización de tecnología GPS en vehículos operativos y de hermandades para el conocimiento de posiciones en todo momento. Esos GPS de gran alcance y asociados a una cartografía digital instalada en el puesto de mando permitirá conocer en tiempo real la localización geográfica de las hermandades, una tarea complicada, ya que no hay puntos kilométricos en el parque. Asimismo, los servicios sanitarios y de medio ambiente garantizarán la asistencia a las personas y animales durante todo el recorrido. Este año se volverán a entregar acreditaciones para los vehículos que vayan a entrar en el parque, así como credenciales a los miembros de las hermandades que hagan el camino con el objetivo de facilitar la labor del dispositivo y evitar el trasigo en las zonas de embarque de visitantes y ajenos a la romería. Los servicios de emergencia y protección civil han alertado de la necesidad de prestar especial atención a los posibles problemas derivados del calor que puedan obstaculizar el camino a los peregrinos. Y también el miércoles les hablábamos de otro colectivo, no menos importante, no solamente en cuanto a calidad, sino también en cuanto a número. El colectivo de alumnos, en este caso de nuestra comarca, que están a punto ya de dar el salto a la universidad y que celebraban justamente ese día unas jornadas de orientación universitaria. Son los alumnos de bachillerato que están intentando tener muy claro lo que va a ser su futuro a nivel de estudios y elegir, por supuesto, la carrera que más le pueda convenir a cada uno, no solamente en cuanto a lo que son sus apetencias propiamente, sino en cuanto también a sus posibilidades en cuanto a nota, aptitudes y demás. Unas jornadas que fueron seguidas por muchísimos escolares de nuestra ciudad. El primer teniente de alcalde y delegado municipal de Educación, Juan Oliveros, ha dado hoy la bienvenida a los primeros alumnos que han participado en la jornada de orientación universitaria que se celebra en el Centro de Exposiciones y Congresos Primera Vuelta al Mundo. Acompañado de la vicerrectora de alumnado de la UCA, Conchabalero Franco, Oliveros ha destacado la importancia de esta cita informativa para los alumnos que en breve deben elegir su futuro estudiantil entre la amplia oferta de la UCA en sus campos de Cádiz, Jerez, Puerto Real y Algeciras. Desde hace muchos años, Sanlúcar es un referente en estas jornadas de orientación, en este asesoramiento, en esta información tan importante para vosotros, porque la decisión que dentro de poco, en poco más de un mes, vais a tomar es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Cuando de pequeños íbamos por la calle, yo recuerdo que en mi tiempo nos decían ¿y tú qué quieres ser de mayor? ¿Y tú qué vas a hacer de mayor? Esa pregunta que tanto nos han hecho nuestros tíos, nuestros padres, nuestros abuelos, incluso nuestros amigos. Nosotros en nuestra época no teníamos la oportunidad que vosotros hoy tenéis. Esa oportunidad de estar asesorados, esa oportunidad de estar informados, esa oportunidad de saber qué es lo que hay, qué es lo que se ofrece y hacer un poquito más fácil esa elección. Una elección difícil, pero una elección que va a marcar vuestro presente y vuestro futuro. Un futuro el cual hay que daros la enhorabuena, porque dentro de poco, para Sanlúcar de Barrameda, hoy nos acompañáis aquí, alumnos de Sanlúcar de Barrameda, del IES Doñana, y alumnos también del IES Arroyo Hondo de Rota, un futuro que va a llegar pronto, pero que ya os hace también ser importantes en este presente. Vosotros, los alumnos y alumnas que ahora vais a tomar esa decisión importante, sois sin duda el futuro de nuestras ciudades, sois el futuro de nuestra comunidad de Andalucía, pero también formáis parte ya de nuestro presente. Las Jornadas de Orientación Universitaria están dirigidas a los alumnos de los IES Doñana, Juan Sebastián Elcano, Cristóbal Colón, el Picacho y Francisco Pacheco de Sanlúcar, así como de los institutos Arroyo Hondo y Castillo de Luna de Rota, el IES Alventus y José Cabrera de Trebujena, e IES Salmerina de Chipiona. En total, 967 jóvenes que preparan su salto a la universidad. En horario de mañana y en distintos grupos, los estudiantes recibían charlas de responsables de la UCA sobre el modo de acceso a la universidad, y por la tarde, esas jornadas han ido dirigidas a padres y familiares de alumnos que también han podido informarse sobre las distintas carreras universitarias, modos de acceso y salidas profesionales de las mismas. Pues dejamos a ese sector de la población sanluqueña, que prácticamente está en torno a ese millar de alumnos que formaban parte de ese colectivo, que han participado en esas jornadas orientativas de cara a la universidad. Y les hablamos ahora de otro colectivo, el colectivo de pescadores de la Chirla, que están interesados especialmente en que se regule completamente este sector, ya que Junta y Sector, pues se encargaban de constituir dos grupos técnicos de trabajo para acordar propuestas precisamente sobre la pesquería de la Chirla aquí en la zona. La directora general de Pesca se reunía ese día en Sevilla con representantes de esta actividad extractiva para cerrar un calendario de actuaciones. La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y el sector de la Chirla del Golfo de Cádiz han constituido una mesa de trabajo y dos grupos técnicos para acordar propuestas sobre esta pesquería con el objetivo de garantizar la futura viabilidad del caladero tal y como se comprometió con el sector el consejero Rodrigo Sánchez Aro en el encuentro del pasado 15 de marzo. En la reunión celebrada ayer en Sevilla con las diferentes asociaciones, federaciones y cofradías de pescadores de los puertos de Ayamonte, Isla Cristina, Lepe, Punta Umbría y Sanlúcar de Barrameda la directora general de Pesca y Acuicultura Margarita Pérez ha informado sobre estos grupos de trabajo en los que se recogen las demandas y propuestas presentadas por el sector. En concreto se van a poner en marcha un grupo técnico de gestión de la pesquería y otro de actuaciones de comercialización. En las reuniones del primero al que asistirán científicos del Instituto Español de Oceanografía se analizarán cuestiones como el seguimiento científico de la evolución de la población del recurso, la talla y otras posibles medidas como horarios y límites de capturas una vez que se tenga una estimación del rendimiento máximo sostenible de la pesquería. En el marco del segundo se abordarán aquellas actuaciones que permitan aumentar el valor añadido de la chirla y una mejor comercialización así como establecer protocolos de calidad y promoción del producto. Para ello, desde la consejería se plantea la idoneidad de crear una organización de productores pesqueros, OPP, como la mejor estructura organizativa del propio sector para valorizar la producción y aumentar el valor económico de esa pesquería a través de planes de producción y comercialización. Asimismo, Margarita Pérez ha informado del calendario de actuaciones de cada grupo prevista hasta julio. A finales de abril se presentará un informe del IEVO sobre la talla de la chirla y el 30 de mayo el primer análisis de seguimiento de la situación del caladero. Las semanas del 18 al 22 de junio y del 16 al 20 de julio se volverá a informar sobre la evolución del caladero. En cuanto al grupo de comercialización, el 13 de junio se abordará la creación de una futura OPP y el 18 de julio medidas para mejorar la producción y comercialización. La mesa de la chirla estará integrada por representantes de la consejería, el Instituto Español de Oceanografía y del sector, mientras que a las reuniones de los grupos de trabajo, asistirá un técnico designado por cada organización. Por último, la directora general ha ofrecido al sector la posibilidad de celebrar una jornada de conocimiento del sistema de localización de las embarcaciones de pesca andaluzas, las denominadas Cajas Verdes. El objetivo de esta actividad es que el sector compruebe de primera mano la labor inspectora de la Junta en esta pesquería. Y ahora, y en Clave Política, hacemos referencia a Izquierda Unida que ha denunciado que el PSOE mantiene para 2018 la subida del IBI del año pasado. Carmen Álvarez, su portavoz, asegura que lo recaudado por el IBI solo va a seguir para pagar la deuda con los bancos. Según Carmen Álvarez de Izquierda Unida, el Partido Socialista pudiendo en 2017 bajar el IBI decidió mantener una injusta e innecesaria subida del 4% afirma decisión que la delegada de Hacienda pretendió maquillar con, según Izquierda Unida, mentiras y engaños culpando la subida al Ministerio de Hacienda. En 2018, pudiendo igualmente bajar el IBI según Izquierda Unida, han decidido mantener la subida del año pasado. Para ello, han modificado el plan de ajuste a punta, pero en los términos justos, para mantener la subida del IBI del año pasado, cosa que aseguran, venían diciendo desde hace años que era imposible contra la opinión de Izquierda Unida. Esa vez, apunta en nota de prensa para justificar la no bajada efectiva del IBI para 2018, han echado mano de los informes de los técnicos municipales. Informes destacan que tan solo dicen que en función del calado de la modificación del plan de ajuste, el IBI podría bajar de manera efectiva, afirman, para 2018. Los saludeños se preguntan qué se está haciendo con los recaudados del IBI, pues lo único que está sirviendo es para pagar la inmensa deuda bancaria que tiene porque debe más de 108 millones de euros para el clientelismo político dentro y fuera del ayuntamiento, sobre todo para denuncias y contrataciones de abogacía externa para denunciar, por ejemplo, a nuestro grupo municipal y para el capitalismo de amiguete y para circo y pandereta para entretener a la ciudadanía con otros problemas que no son los económicos y sociales de la ciudad. Izquierda Unida fue el único grupo municipal que presentó alegaciones a las ordenanzas fiscales manteniendo y demostrando que era factible una bajada del 4% del IBI. Planteábamos también una bonificación del 95% de las viviendas en propiedad de la Junta de Andalucía y que están en régimen de alquiler pero que se le está cobrando el IBI y también planteábamos un recargo del 50% para las viviendas desocupadas propiedad de las entidades bancarias. Estas propuestas fueron rechazadas lógicamente por el Partido Socialista y con la incomprensible abstención de Partido Popular, Ciudadanos y por San Lucas si se puede. Y ya en el Pleno Deportivo pues nos referimos ahora al Club de Atletismo Barrameda que ha comenzado la temporada conocida como de aire libre. Destaca la actuación de cuatro de sus representantes en estas actividades. El pasado domingo día 8 de abril la Delegación Gaditana de Atletismo celebró en jornada matinal el primer control de menores de aire libre en el Estadio Iberoamericano Bahía Sur de San Fernando. Hasta la ciudad isleña se desplazaron cuatro atletas femeninas del Club Atletismo Barrameda acompañadas de sus padres y entrenadores. En la categoría sub-14 Coral Romero Robles participó en la prueba de los mil metros finalizando segunda en su serie con un tiempo de 3'37'42. En la modalidad de triatlón C sub-14 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 representada por Lucía Padilla que realizó un salto de 1'30 en altura en los 80 metros valla y terminó con un tiempo de 16'17 segundos y en salto de longitud hizo un mejor salto de 4'04 metros finalizando tercera de la categoría con 993 puntos. Su compañera Marta Macías realizó un salto de 1'25 en altura en los 80 metros valla finalizó con un tiempo de 16'39 segundos y en longitud hizo un salto de 4'07 metros. Al final de las pruebas acabó en cuarta posición con 930 puntos en la misma especialidad. Y por último en la modalidad de triatlón C-12 el atleta Carmen Figueira Gómez hizo un salto de 1'10 metros en altura en los 60 metros valla terminó con un tiempo de 11'26 segundos y en longitud hizo un mejor salto de 3'38 metros finalizando en segunda posición con 851 puntos. Buen comienzo de estas cuatro atletas que inauguran la temporada de aire libre de la presente temporada. Y por su parte la Asociación Deportiva Guadalquivir pues ha continuado también compitiendo en distintas actividades especialmente han participado o sus representantes han estado presentes en el homenaje 101 kilómetros de la Legión de Ronda y también en la media maratón Costa de la Luz. El sábado 7 de abril se celebró la decimocuarta homenaje 101 kilómetros de la Legión de Ronda en sus tres modalidades trail de 29 kilómetros ultra trail de 50 kilómetros y BTT de 79 kilómetros y la participación de más de 4'100 corredores. La Asociación Deportiva Guadalquivir estuvo presente en esta cita deportiva cosechando los siguientes resultados. En la ultra trail de 50 kilómetros José Luis Iglesias Galán finalizó primero de su categoría y 64 de la general. Francisco Javier Carrasco finalizó en el puesto 20 de su categoría y 81 de la general. Juan Manuel Dorado García finalizó en el puesto 34 de su categoría y 104 de la general. Antonio Ruiz Montaño finalizó en el puesto 30 de su categoría y 145 de la general. Javier Martínez Bravo finalizó en el puesto cuarto de su categoría y 147 de la general. Y Salvador Palma Pérez finalizó en el puesto 56 de su categoría y 162 de la general. En BTT de 79 kilómetros Pedro Tello Gil finalizó en el puesto 62 de su categoría y 166 de la general. El domingo 8 de abril se disputaba la 33ª media maratón Costa de la Luz Chipiona Rota con una participación aproximada de 300 atletas. Los resultados obtenidos por los deportistas de la Asociación Deportiva Guadalquivir fueron los siguientes. Marco Vizlán López finalizó en el puesto décimo de la general y cuarto de su categoría. Aurelio Sánchez González finalizó en el puesto 15 de la general y sexto de su categoría. Abel Díaz Fernández finalizó en el puesto 39 de la general y décimo segundo de su categoría. Y Pedro Cabo Muñoz finalizó en el puesto 207 de la general y 34 de su categoría. Díaz Fernández 2-0 2-3 y 7-6 y 6-8 y 9-7 y 10-7 y 10-7 10-8 1-8 2-8 2-8 8-9 9-7 ¡Gracias por ver! Y entramos en las noticias del jueves. 104 años ha cumplido la Algaida. 104 años de historia de personas que con su trabajo han contribuido a hacer grande una zona de Sanlúcar. Bueno, pues justamente el jueves les hablábamos de que el día anterior se cumplía ese 104 aniversario y se volvía a celebrar con un emotivo acto especialmente dedicado a los más mayores de la zona. La colonia Montalgaida celebró ese miércoles día 11 de abril sus 104 años de historia. Es la única colonia agrícola que existe en España y se encuentra en Sanlúcar, una ciudad que se caracteriza por tener una gran historia. Los actos programados para celebrar un día tan especial se desarrollaron en el CEIP Maestra Caridad Ruiz. Por la mañana los alumnos representaron en el patio del recreo el número de años que cumplió la colonia. Participaron los 565 estudiantes que están matriculados en este centro escolar y que es punto de referencia de sus habitantes durante el transcurso del año. Por la tarde se celebró el grueso de lo programado para festejar esta efeméride. El lugar escogido para tal ocasión fue una vez más el CEIP Maestra Caridad Ruiz, concretamente el Salón de Usos Múltiples Juan Rodríguez El Sirena, que durante muchos años fue el conserje del colegio, y el porche ubicado en la entrada principal del centro. Las personas mayores volvieron a ser los protagonistas de un nuevo cumpleaños de la Algaida. La presentadora de los actos fue María Ángeles López, con un salón repleto de personas mayores, familiares de las mismas, miembros de distintos colectivos de la zona y alumnos en la primera fila estaban sentados, el alcalde de Sanlúcar, Víctor Mora, el delegado de la zona, Rafael Luzão, y el director del colegio, Diego Castro, que no se perdía ningún tipo de detalle. José Manuel Barrero Herbujía cantó con su inseparable guitarra el himno de la Algaida, que fue muy aplaudido por las personas que abarrotaban esas dependencias. Posteriormente le dedicó una canción a Sanlúcar. A continuación, el alumno Adrián González leyó un comunicado en nombre de todos los alumnos, padres, madres, abuelos, abuelas y el profesorado de la Algaida. La historia de la Algaida es la historia de su gente, personas que con sus fuerzas diarias han construido este maravilloso lugar, de Sanlúcar de Barrameda. Yo estoy aquí, en representación de todos los alumnos y alumnas, de los maestros y maestras, y de todos los padres y madres, para daros las gracias a todos vosotros, queridos abuelos y abuelas. Gracias por tanto esfuerzo. Gracias por hacer posible que Algaida sea lo que es hoy en día. Todo un referente social, cultural y económico. Vosotros, abuelos y abuelas, sois parte fundamental de nuestra vida y de esta tierra. Nos habéis cuidado desde que somos muy pequeños. Nos habéis dado vuestro amor incondicional. Y estáis continuamente ahí para ayudarnos sin pedir nada a cambio. Los abuelos siempre estáis dispuestos a pasar tiempo con sus nietos. Nos contáis las batallitas e historias más interesantes. Tenéis más experiencia que nadie. Es cierto que el reloj de la vida no se detiene. Pero yo quiero parar en este instante y poder gritar a los cuatro vientos que nos sentimos orgullosos de lo que somos y lo somos gracias a vosotros. Para finalizar, quiero deciros que lo que los niños somos y las niñas más necesitamos es el amor que nos dais los abuelos y las abuelas. La comprensión, la paciencia, la ternura y los buenos valores de la vida. Y lo que necesitáis vosotros, querida abuela y abuela, es que respetemos, os valoremos y que al menos os devolvamos una parte de amor que vosotros necesitáis. Muchas gracias. Posteriormente intervinieron los ganadores del concurso de poesías de la patata y del pimiento, concretamente Rodrigo Franco, Ana López, Joan Escobar, José Ángel Palacio y Carmen Alicia López. El momento más emotivo llegó cuando se recordó a Isabel Sáenz, una vecina de la Algaida que falleció hace pocos meses y que era una enamorada de la poesía. De hecho, se hubo presente en el acto del año pasado, coincidiendo con el 103 aniversario y en el mismo escenario donde se celebró este 104. Siete alumnos del CEI Maestra Caridad Ruiz pusieron voz a sus poesías, en concreto Marta Raposo, Pablo Galán, Víctor Manuel del Moral, Carmen Galán, Ainara del Rocío Romero, Yudis Rodríguez y Nerea Ibáñez. Los organizadores del 104 aniversario de la Algaida, que pertenecen a varios colectivos de la zona, quisieron mostrar su agradecimiento por la colaboración prestada para que esta efeméride se convirtiera en una gran convivencia a la Cooperativa Agraria Virgen del Rocío, a Frusana y a Mercado Montilla. También a la Delegación de Bonanza y la Algaida, así como al Ayuntamiento de Sanlúcar por el apoyo prestado. Manuel Hilario, el poeta de la Algaida, recitó una poesía y el acto continuó con la entrega de diplomas a las personas más mayores de la colonia. El director del CEI Maestra Caridad Ruiz, Diego Castro, y el alcalde Víctor Mora se dirigieron a las personas que asistieron a este acto tan especial. Felicitaros a todos los abuelos y las abuelas. Este acto está hecho para vosotros. Desde el colegio, la verdad es que es una satisfacción poder organizar eventos de este tipo. Antes recordaba con Rafael cómo en el 100 aniversario de la Algaida empezamos un grupo de personas, y sobre todo desde el colegio, a creer en esto, en que teníamos que celebrar cada año este evento y que no teníamos que quedar en un acto en sí, sino que teníamos que reconocer a nuestros abuelos y a nuestras abuelas. Vamos a ver, lo que somos hoy en día, y eso intentamos transmitirle a nuestros niños y a nuestras niñas en la escuela, no lo podemos entender sin reconocer lo que habéis hecho vosotros. Para todos vosotros la vida ha sido dura. Yo he leído mucho de la historia de la colonia y sé el esfuerzo que habéis tenido que realizar para que hoy seamos lo que somos. Lo decía el niño en sus palabras, lo decía María Ángeles, esta colonia agrícola se ha convertido en un referente, un referente social, cultural, económico y educativo. Y lo es por el esfuerzo que habéis realizado todos y cada uno de los que estáis aquí, a todos los que le estamos reconociendo en el día de hoy, ese esfuerzo. Es verdad que detrás, todo el acto no se queda solo en el colegio, sino que acompañando a este colegio ha habido muchas personas, muchas personas trabajando que están aquí, desde las distintas asociaciones. Y no podemos dejar de reconocérselo a todos ellos porque han realizado un trabajo importante. Agradeciéndole a él y al colegio por cómo nos acoge aquí, que yo considero mi casa, porque es la casa de todos ustedes, y es la casa de aquí, de esta zona de Largaida, quiero también felicitar y agradecer el trabajo que ha hecho la comisión, la organización, los que aquí me acompañan, y seguro otros muchos que no están, pero que han trabajado para que se celebre este 104 año. Y recordamos también cómo fue esa celebración de los 100 años, una celebración, yo creo, inolvidable en la zona, que nos dio a todos muchos sentimientos y nos hizo aprender. Aprender a valorar esta zona, a valorar la gente que lo compone. Lo ha dicho muy bien Adrián cuando hablaba al principio, y decía que la historia de Largaida es la historia de su gente, porque esa gente, que soy ustedes, son los que hoy habéis convertido a Largaida en un ejemplo de modernidad, de avance, de progreso, de empleo, de cómo lo ha dicho también María Ángeles cuando decía a los patrocinadores, tanto Fruzana, Montilla, como Virgen de Rocío, pues son un referente también en la agricultura, en los buenos productos, en la exportación, y cómo también este centro es un referente a todos los niveles educativos. Pero si hemos llegado a eso, se lo debemos a ustedes, a los mayores, a los que de verdad tenemos que aprender de vosotros, y agradeceros siempre la labor que habéis realizado por esta zona. Del Salón de Usos Múltiples Juan Rodríguez de Sirena se pasó al porche del CEI Maestra Caridad Ruiz, lugar donde los más mayores del lugar fueron agasajados con tres grandes tartas que lucían, otras tantas velas con el número 104, chocolate y churros. La persona con más edad que asistió al 104 aniversario de Largaida fue Antonio Raposo Romero, conocido como Betordo. Tampoco faltó a la cita María del Carmen Sánchez Fernández, la persona con más edad de los llanos. También el jueves volvíamos a hacer referencia de nuevo a ese plan Romero, y es que justamente el día anterior les informábamos de la reunión que se celebraba en Cádiz de cara a la coordinación de ese plan Romero 2018. Bueno, pues el jueves concretamente les hablábamos que desde la Junta de Andalucía, desde el propio Ayuntamiento de Sanlúcar y también desde la Hermandad, pues se resaltaba la importancia del plan que cada año avanza en mejoras y también en seguridad. En marcha la preparación del dispositivo del plan Romero 2018, que arrancará el próximo 14 de mayo, hasta el mismo día 24, día en el que se cierre con el regreso por bajo de guía de la última de las hermandades. Este dispositivo es de vital importancia para la provincia y los romeros que cruzan Doñana, realizando su romería en su encuentro con la Blanca Paloma y abarca a gran cantidad de efectivos de los distintos cuerpos de seguridad y emergencia. En la jornada de ayer, el delegado de la Junta de Andalucía en Cádiz, Juan Luis Belizón, resaltaba la coordinación entre todos estos cuerpos y la importancia del mismo. Habrá un dispositivo especial de seguridad, sobre todo para que esta fiesta y esta vocación religiosa y de fiesta y tan arraigada en nuestra provincia de Cádiz, pues tenga un buen principio y tenga un buen final y los romeros se dediquen a hacer la romería correspondiente y nosotros nos dedicamos a que ellos estén seguros y no tengan ningún problema a lo largo de todo el recorrido y de la estancia en la aldea. Ha sido una reunión fructífera donde se ha puesto por parte del coordinador, el responsable del 112, se ha puesto en común con todos los asistentes de todas las casuísticas y de la situación de este año, todas las novedades de este nuevo año y las respuestas y las preguntas correspondientes de cada una de las hermandades que han tenido alguna dificultad o han tenido alguna pregunta que hacer. Por su parte, el alcalde de Sanlúcar hablaba de la importancia de este evento para la ciudad, que durante esos días se prepara para atender la llegada de todas las hermandades que cruzan el Guadalquivir y ayudar en todo lo posible en este plan romero. Para Sanlúcar es muy importante este paso porque en torno a unas 10.000 personas van a pasar durante lunes, martes y miércoles por nuestra ciudad. Ya desde el lunes que comienzan a llegar hermandades tenemos previsto esos módulos de aseo, de ducha, puntos de agua para los animales, para los que ya van a acampar desde el mismo lunes en Las Piletas y este año más se prevé que sea mayor el número, al menos en Sanlúcar, de los peregrinos y los romeros que van a pasar. Hemos estado viendo también el tema de la situación de la playa, que como todos conocéis hemos sufrido estos temporales y nos consta que todas las subvenciones las hemos solicitado a través del ayuntamiento y también, como digo, nos consta que se está trabajando, pero esperemos que se priorice, dado que ahora mismo la situación que se encuentra en la playa dificultaría bastante el paso. Así que estoy seguro que con el trabajo que se está haciendo, tanto por el Estado, la Junta de Andalucía y la Diputación, que está en representación del resto de ayuntamientos, pues esta misma semana vamos a tener buenas noticias, pero ahora mismo la situación es compleja y necesitamos esa ayuda. Y por el resto, pues nada, ponernos, como siempre, a disposición del plan Romero, de la delegación del Gobierno, de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y como siempre, pues que los que pasen por Sanlúcar disfruten de esta romería como lo hacemos nosotros y nuestra hermandad. Por último, el hermano mayor de la hermandad del Rocío agradecía el trabajo de todos con el objeto de que los embarques y el transcurrir de las hermandades salga a la perfección y sin ninguna incidencia. Retirar lo que ha dicho el delegado y el alcalde, hemos estado coordinando un poco con todas las autoridades lo que es el embarque y el plan Romero para que todo transcurra sin ninguna incidencia y que todo por lo menos que salga y que podamos pasar para allá la parte de Doñana lo más seguro posible y todo coordinado también con el equipo del 112. Decir lo mismo que ha dicho el delegado que hay una parte del camino antes de llegar a Marismilla, la parte de la plancha que le llaman, que el río con las mareas tan grande que ha habido se lo ha comido un poco y la dirección del parque pues ha puesto un camino alternativo que va directo a Marismilla para que no haya ningún tipo de riesgo con las personas y todas las carreras que pasan y bueno pues reiterar siempre lo mismo que Dios quiera que salga todo bien y que estamos aquí dispuestos a colaborar con todas las autoridades para que salga lo más seguro posible todo el tipo del embarque. Y dejamos el plan Romero y ahora entramos en temas deportivos porque ha habido desde luego una gran participación del club Los Pitijopos en la prueba inaugural del Open Andalucía de Descenso el que se conoce como Open Andalucía de Descenso se celebraba en el Peñón de Algámitas en la Sierra Sur de Sevilla. El Peñón de Algámitas en plena Sierra Sur de Sevilla se convertía este pasado fin de semana en escenario de celebración de la prueba inaugural de un esperado Open de Andalucía de Descenso con la participación de cerca de 80 pilotos. Además en la tan demandada competición por los defenders andaluces arrancaba en tierras que coronaban la pasada temporada a los campeones verdiblancos del DH. El Club Deportivo RS Sport reservó la jornada del sábado para entrenamientos y reconocimiento del terreno dando paso a una mañana dominical en la que se midieron los más destacados riders de la geografía andaluza haciendo frente a un recorrido de 1,2 kilómetros que partían del Collado del Peñón con un desnivel negativo acumulado de menos 156 metros. El élite Moisés Navarrete de 10 Buendía.com Club Deportivo fue quien se hizo con el scratch final a lograr parar el crono en 2,28. A cuatro segundos entraba Carlos Haro de Bullbacks DH Team relegando a un meritorio tercer puesto a Domingo Ruiz Sanluqueño del Club Los Pitijopos. Miguel Ángel Zarazaga también del Club Sanluqueño entró decimoprimero en élite Y las noticias del viernes se iniciaban hablándoles de feria ya huele a feria aquí en Sanlúcar poco a poco nos acercamos a ese mes de mayo que es precisamente el mes por excelencia de nuestra feria aunque hay veces que también la feria se inicia en junio pero bueno normalmente suele ser el mes de mayo el mes de la feria de Sanlúcar y bueno ya se está palpando el ambiente que comenzamos a vivir de una de nuestras fiestas grandes aquí en Sanlúcar de Barrameda justamente el día anterior el jueves se presentaba el cartel anunciador de la feria de la manzanilla La singular sacristía de las bodegas de Arhueso en la calle Mar en medio de cañones de botas de manzanilla fue el escenario de la presentación del cartel anunciador de la feria de la manzanilla 2018 que se celebrará del 29 de mayo al 3 de junio al acto asistieron un centenar de personas la mayor parte representantes de distintos colectivos sociales y culturales de la ciudad que quisieron compartir ese primer acontecimiento relacionado con una de las principales fiestas de la ciudad de la ciudad el empresario francisco yuste en representación de la firma bodeguera dio la bienvenida a los asistentes y agradeció la elección de la bodega para la presentación del cartel muchas gracias por estar aquí en este recinto tan bonito que los estamos sacando a relucir puesto que esto es un texto como estáis viendo esto forma parte del convento antiguo de los dominicos del año allá 1560 1600 y lo estamos poniendo para que lo disfruten todos los zanluqueños y todas las personas que vienen a visitarnos y como bien ha dicho la presentadora me pidieron desde el ayuntamiento para hacer la presentación de este cartel y que mejor que rodeado de vino rodeado de manzanilla para presentar este cartel de las ferias de la manzanilla de nuestra feria yo solamente agradecerle el está usted aquí agradecerle al ayuntamiento haber elegido este este sitio yo como siempre la bodega está para todo lo que haga falta para nuestro ayuntamiento y para los zanluqueños porque en realidad lo que estamos es intentando sacar todo esto para adelante pero es porque el patrimonio bodeguero el patrimonio monumental que tenemos aquí pues no se pierda el cartel fue posteriormente descubierto por el alcalde Víctor Mora al delegado de Cultura y Fiesa Juan Oliveros el autor José Antonio Casada Ahumada y el presidente de la asociación La Caña Antonio Rodríguez Llobet la pintura recoge algunos de los principales símbolos de la feria y de la ciudad con especial presencia de la conmemoración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo así muestra a la nao Victoria entrando en el Guadalquivir mientras atardece todo ello enmarcado por un catavino con manzanilla con el logotipo de la conmemoración histórica un plato con langostinos un típico farolillo de feria y los colores de las banderas andaluzas y de Sanlúcar en una cinta y un pendiente de flamenca que completan el conjunto se trata de una pintura al óleo sobre tabla según explicó el propio autor quien dijo que es una obra realista que pretende servir de invitación a la feria para mí es un orgullo como otras veces realizar esta obra que anunciará nuestra feria de la manzanilla he querido representar en este cuadro tanto la fiesta de nuestro vino como lo más conocido de nuestra gastronomía nuestras famosas puestas de sol también he querido no dejar pasar la oportunidad de mencionar en este cartel algo que estamos ya celebrando como es la conmemoración del quinto centenario de la primera circunnavegación esta obra la he realizado con la técnica del óleo técnica que utilizo habitualmente en la mayoría de mis cuadros está pintada sobre tabla también es el soporte que más utilizo en mis pinturas este cartel es una obra realista necesita poca o ninguna explicación para entender lo que representa he querido conseguir con este cartel que las personas que lo vean sienten la necesidad de venir y vivir nuestra feria a la vez que es un orgullo es también una gran responsabilidad para mí y espero haber conseguido el objetivo que pretendía el alcalde cerró el acto agradeciendo la acogida de la bodega y felicito al autor del cartel por conseguir representar muy bien lo que es la feria aunque también serviría para promocionar la ciudad añadiendo que recoge todo lo que hace único y un guiño al quinto centenario que es una gran oportunidad y yo quiero felicitar al autor del cartel porque es un cartel que representa muy bien lo que es la feria ese espíritu pero que muy bien podría ser un cartel que promocionara Sanlúcar fuera de ella porque recoge todo lo que nos hace únicos esa manzanilla en primer plano que no solo da olor y hoy lo podemos comprobar a nuestras calles allí donde hay bodega sino que también da nombre a nuestra feria y si única es la manzanilla únicos son nuestros langostinos o esos atardeceres que tan acostumbrados nos tienen a nosotros pero que tanto destacan fuera de aquí y una curiosidad lo comentábamos antes también cuando la semana pasada presentábamos el cartel de la feria del puerto que este año como sabéis nos la dedican a nuestra ciudad prácticamente decíamos que era un cartel muy sanluqueño porque recogía lo que para alguien de fuera es nuestra feria recogía la playa la puesta de sol y doñana al fondo es decir es algo pues muy peculiar que también ha sabido recoger este cartel o como no es el guiño al quinto centenario que es una oportunidad tanto presente como futuro para la ciudad y si una oportunidad es el quinto centenario lo es también nuestra feria una oportunidad para generar empleo tan importante en estos momentos no solo con los 70 casetas que tenemos este año que son más o menos las que teníamos el pasado año sino también únicamente por parte del ayuntamiento van a hacer más de 120 contratos los que llevaremos a cabo para que luzca de la mejor manera también subrayó el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad y animó a todos los caseteros a decorar las casetas para contribuir a la mejor imagen de un recinto que será nuestra casa durante una semana poniendo así en valor nuestra feria el acto terminó con unas sevillanas a cargo del grupo pisadas y dejamos la feria aunque no la calzada porque justamente el día 21 de abril será el último día que abra el mercado provisional de la calzada a partir de ahí regresará al mercado rehabilitado los sanluqueños y las miles de personas que acuden a la popular plaza de abasto sanluqueñas podrá conocer las nuevas instalaciones en semana santa y recorrer la nueva calle que une la trascuesta y la cuesta de Belén la calle de los jardines en horario matinal ante la reunión mantenida con la unión de hermandades y Apisán sobre la apertura de la trascuesta de cara a la semana santa se ha realizado una valoración de los riesgos que pudiera implicar la zona escalonada que se encuentra situada detrás del mercado en caso de grandes aglomeraciones o en una situación de emergencia la anchura del acceso a este espacio delante de las covachas desde la cuesta de Belén así como la anchura y pendiente de la escalera podrían generar dificultades de evacuación en caso de que se produjera algún incidente durante el horario de paso de cofradías no obstante mientras se prepara el proceso de reinauguración del mercado para el día 26 de abril de cara a potenciar la zona comercial de la calle Trascuesta y el valor patrimonial de la recuperación de la antigua calle Jardines donde se ha descubierto un resto de la calzada del siglo XVI se va a mantener abierto dicho tránsito peatonal en horario matinal cerrándose por la tarde además dada la expectativa que está generando la rehabilitación del mercado en los sanluqueños y también para los foráneos que durante las fiestas de Semana Santa nos visitan se va a abrir el mercado de abastos durante la mañana de los días 23, 24, 26 y 27 de marzo para que todo aquel que quiera conocer cómo ha quedado el edificio tras su rehabilitación pueda entrar en él antes de su apertura y también fue noticia este pasado viernes que el Partido Popular de Sanlúcar prosigue con su campaña divulgativa de la nueva ley de autónomos dedicada especialmente a los emprendedores sanluqueños el Partido Popular ha valorado muy positivamente estas medidas y estas ventajas que conllevan la nueva ley La secretaria general del Partido Popular de Sanlúcar Carmen Pérez acompañada por compañeros del partido continúan con la campaña informativa sobre la nueva ley de autónomos una campaña divulgativa que favorece a la creación de empleo con medidas específicas La nueva ley de autónomos impulsada por el gobierno del Partido Popular crea las condiciones según afirman los populares para que se generen nuevos puestos de trabajo Entre las 15 medidas que forman parte de la campaña se ha incluido la conciliación de la mujer autónoma con la maternidad beneficiando a las bajas de paternidad y maternidad pues destacan se bonificarán el 100% de las mismas Otra de las medidas es la ampliación de la tarifa planada de autónomos de seis meses a un año Importante destacan es que la cotización pasará a contarse desde el primer día no teniendo que esperar al mes siguiente Son mejoras según afirman de protección social donde se eliminan trabas ayuda a conciliar la vida familiar y se otorga mayor seguridad jurídica Desde el Partido Popular de Sanlúcar valoran positivamente estas medidas de mejora y ventaja de la nueva ley donde el gobierno del Partido Popular destacan está haciendo una importante apuesta por los autónomos pieza clave para la recuperación económica Los autónomos afirman son la clave de la economía estable generadores de empleo El desempleo según destacan es el principal problema que preocupa al Grupo Popular y en Sanlúcar aunque los últimos datos confirman una tendencia positiva ya que se registraron en el mes de marzo una bajada de 9.427 personas respecto a los 9.664 del mes de febrero con una valoración absoluta de 237 desempleados menos afirman que queda trabajo por hacer pero que gracias a las reformas del gobierno de España hay un cambio de tendencia y se está en un proceso de crecimiento del empleo Finalmente apuntan que seguirán haciendo llegar esta campaña a los empresarios trabajadores y emprendedores sanluqueños ya que se trata de medidas encaminadas a fomentar según explican el emprendimiento y la actividad económica tan necesaria en Sanlúcar porque si algo les es prioritario según destacan es generar oportunidades Y siguiendo en Clave Política en nuestros informativos del viernes también nos ocupamos de hablarles de que arranca la marea municipalista andaluza en Sanlúcar de la mano de Podemos busca ser un freno a la derecha y también una alternativa al PSOE El Consejo Ciudadano de Podemos Andalucía convocó a su reunión de marzo a las candidaturas y concejales que se han vinculado con la formación morada Fruto de ese encuentro salió aprobada la conformación de una herramienta que diese cobertura jurídica a los municipios para poder presentarse a las próximas elecciones municipales de 2019 con una candidatura más amplia que la que se pudiese originar con solo el nombre de Podemos Fruto de la necesidad de un cambio real afirman que articule lo social y lo político para la solución de las oligarquías y que presente una alternativa tal y como ha dicho Rocío Díaz concejala de Por Sanlúcar si se puede quien ha convocado a personas y colectivos que cercanos a un proyecto como Podemos Andalucía quiera ser freno afirman a la derecha y alternativa al PSOE Comenzamos esta semana a trabajar pensando en las elecciones de 2019 y Podemos Sanlúcar tenemos la firme convicción de que si abrimos nuestra organización nuestro partido a la participación de ciudadanía que se sienta cercana a la corriente de Podemos Andalucía y de Podemos Sanlúcar que quiera construir colectivamente y cambiar colectivamente esta ciudad para mejor y que sea una persona activa y participativa pues queremos abrir las puertas a esas personas porque creemos que será la mejor manera y que será imprescindible para poder llegar al gobierno de nuestro pueblo y que de verdad nuestro pueblo esté gobernado por nuestra gente por gente sincera honrada que no quiere de la política una profesión ni una salida laboral por eso os invitamos a todas y a todos el viernes 20 el viernes de la semana que viene a las 6 y media de la tarde en la Morera a que participéis en esta asamblea con la idea de construir una marea municipalista andaluza en Sanlúcar porque lo que tenemos claro es que para el 2019 tenemos que dar la batalla nos vemos el viernes tal y como confirma la cita tendrá lugar el próximo viernes 20 de abril a las 6 y media de la tarde en la sede de colectivos sociales La Morera en calle Farinhas 31-33 y quiere ser un paso firme en la construcción de la llamada Marea Municipalista Andaluza en la que se hace desde ahora un llamamiento a activistas y colectivos que quieran formar parte del proyecto sin la necesidad de pertenecer orgánicamente al partido morado asegura que está por decidir el nombre que formalmente tendrá dicha candidatura y las posibles confluencias con otros partidos hermanos del cambio aunque afirman que lo que sí está claro es la intención firme de presentar batalla para 2019 Y con esta noticia ponemos punto y final por hoy a nuestros 7 días nuestro resumen informativo de la semana aquí en Costa Noroeste Televisión Gracias como siempre por la atención prestada y les recordamos que volvemos con ustedes la semana que viene Hasta entonces Chau Chau